Voy a cantar un corrido De un hombre que fue chingón Por defender a su gente Lo mataron a traición Don Victoriano Mendoza Nunca se rajó el viejo San Miguel Amoltepec Un pueblo que está en guerrero Para ser yo más exacto Se llama Amoltepec viejo Cuando mataron a su hijo Todo se pintó de negro Cuando a Fidel lo mataron Los Mendoza enfurecieron Victoriano les decía En esto no estoy de acuerdo A mi hijo lo vengaré Porque yo si tengo huevos Del 2005 hacia acá Esa riñaza aumentó Por la muerte de Fidel Victoriano enfureció Empezó a cobrar venganza Que a la muerte lo llevó Y un saludo Para la familia Mendoza Allá en San Miguel Amoltepec viejo Y Puro Guerrero Ya cuatro intentos le hacían Pero los cuatro fallidos Del 2006 al 21 Pero nunca habían podido No le tiraban de cerca Le tenían miedo al amigo Se murió Don Victoriano Porque cometió el error Cuando fue a vengar a su hijo El señor se equivocó No mató a los verdaderos Y a otra familia mató Año 2023 Mataron a este señor Lo mataron Naya en Tlapa En Tlapa de Comunfor Por la espalda lo mataron Un cobarde sin valor San Miguel a Moltepec Ahora si vivirá en paz Porque dicen los Mendoza Esto tiene que parar Don Victoriano está muerto Y que ya no siga más